¡Uuuuh! ¡Farfetch'd! ¡Hola amigo! ¡Aaah! No quiero hacerte nada wey Oye que loco que salga aquí Farfetch'd ¡Hola pofrens y a todos bienvenidos al episodio 3 de Pokémon Ye! Gente, en el episodio anterior entramos en el bosque no recuerdo como se llama este bosque pero estuvimos avanzando un poquito conseguimos unos nuevos miembros del equipo, que por cierto aquí van a ver unos pokés de más, de hecho déjenme quitar el mouse, están viendo aquí unos pokés de más de los que tenía pero no significa que van a ser integrantes del equipo, simplemente los atrapé porque como dije fuera de cámara voy a estar capturando los pokés que vayamos viendo y que pues no quieran ir perdiendo el tiempo en atrapar Pokémon que pues básicamente no van a estar en el equipo o si me quieren ver atrapar Pokémon en los videos pues háganmelo saber en los comentarios y dejo las capturas en video. Básicamente al final me decidí que si voy a dejar a Scatterbook en el equipo pero no voy a dejar a Bunnelby porque simplemente me ayudaría en defensas y la verdad para defensas conozco un mejor Pokémon, así que lo siento Bunnelby, pensaba dejarte en el equipo pero la neta después de ver las cosas no creo que me convenga mucho venga otro Pokémon, a ver como les digo estuve capturando a Pokés, de hecho aquí se pueden ver que ya salen los otros monos, no sé por qué tardaban en aparecer, en el episodio anterior me salieron puros Pampur entonces, pero ya fuera de cámara me empezaron a salir los los Pansets, los Pansir, entonces pues ya los podemos ver, déjenme bajar un poquito el volumen por acá porque no quiero que se escuche doble, malicioso pero tío no me vas a, no me vas a lograr hacer nada, con la basura de defensa que tienes no vas a lograr hacer nada ok camaradería, como me cae, que hagan eso porque hacen el combate más lento loco pero no pasa nada bueno, que vamos a hacer en el episodio del día de hoy obviamente quiero salir del bosque, se supone que ya estoy muy pero que muy cerca de salir del bosque, ahí está, y está a nada de subir de nivel, no recuerdo a qué nivel evoluciona Scatterbook ah, ya tienes bastantes pocas decía, con gusto taparía un Pikachu pero yo no he encontrado ni uno yo si encontré uno, fuera de cámara encontré un Pikachu pero le hice un crítico y no lo pude atrapar pero sé dónde puedo encontrar otro Pikachu, así que no me importa de todas maneras no lo voy a llevar en el equipo la chica Nuria te desafía, ok, que va a sacar un Whittle ok, no pasa nada, ya entrené un poquito como pudieron ver a mi Scatterbook lo estoy entrenando también fuera de pantalla junto con las capturas tenía miedo de que evolucionara fuera de cámara porque dije, esto es algo que quiero mostrar entonces... bueno es que Scatterbook ahorita a ver es verdad que va empezando la aventura es verdad que están saliendo pocas bien cacas pero wey quieras o no, Scatterbook está haciendo lo suyo va a hacer lo suyo es que, como les había dicho en el episodio anterior yo recordaba que Scatterbook era bueno pero no recordaba si en verdad era bueno bueno o es porque lo busqué bueno entonces... pero no la verdad es que si... tiene su estrategia, tiene su mañita o sea, al principio si te da malas expectativas si te da mala... ay dios que me esta pasando ay disculpen gente, no se porque últimamente me estoy o sea, todo el santo día puedo estar hablando normal con mis amigos puedo estar hablando con mis compañeros del trabajo pero eso si, me pongo a grabar y de la nada me vuelvo mormado wey de la nada tengo la narita para loco jajajaja que rayos fue eso ok, vean nomás es que Banel B... no se como esta el asunto con Banel B pero si se supone que tiene buenas defensas debió haberme aguantado por lo menos 4 golpes o sea... pero bueno, Scatterbook estuve a nivel 9 y no vimos las estadisticas de hecho las podemos ver ahorita vamos a ver... oh... oh... vamos loco que bueno que no segui entrenando fuera de cámara venga Scatterbook esta evolucionando venga, 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 venga claro que si, claro que si, claro que si oh... no he pensado que fuera tan rápido venga y Scatterbook evoluciona en un poderoso y resistente... ah... que bonito esta el diseño wey que bonito esta el diseño feliz, enhorabuena tu Scatterbook ha evolucionado en... en... speupa ok... speupa... prote... protección oye... 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 no me... no me acordaba de eso protección oye, quieras o no va a ser una buena... un buen movimiento para... para evitar... eh... catástrofes ni quieran o no a ver, tiene mas ataque especial pero por qué tiene mas ataque entonces es mas físico el... el Scatterbook a ver, ojo, esto podría cambiar en su evolución porque lo mismo pasa con Caterpie este... cuando evoluciona Battlefree cambia totalmente la cosa si efectivamente es mas especial que físico ok... a lo mejor de momento si va a tener mas... eh... ataque físico cosa que no debería debería tener mas defensa se supone de hecho si tiene mas defensa eso es... eso es verdad ah... ok... probablemente de momento así lo vamos a ver de que sea mas atacante físico aunque no resalta mucho solamente son dos puntos pero son dos puntos que podrían hacer mucha cosa entonces es mas defensivo ahorita a pesar de que tenga menos defensa pero... ok... 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 esta muy bien... esta muy bien y recuerden que tenemos también a nuestro Fennekin que tiene mas ataque especial ese si esta... super notable o sea... vean esa monstruosidad de 6 puntos de momento estos son... a verdad no puedo hablar de momento estos dos son los únicos que van a estar en el equipo les digo... Bunnelby no va a estar Pampo no va a estar Fletching no va a estar y Panzer no va a estar como les digo yo conozco un mejor Pokémon tipo volador o sea... se que... se que este... Tylonflame es buenísimo ah... pero... ya tengo en mente otro Pokémon tipo volador que... que quiero tener en el equipo así que... no se preocupen ya lo verán en su momento jeje... ok... ah... amigo... la Pokébola y tenemos una Potion ok... que me decía la... la... la Shanna ya no alcanzé a leer lo que decía aunque estoy... con lo que me gustaría me atraparon un Pikachu otra vez dice lo mismo ok... me vale madre y otro Pokémon que se nos presenta en el camino que es Sur... mira hablando de... mira hablando de... loco... que buena onda... venga... vamos a atraparlo en... en video hombre... iba a ser en directo y en vivo... pero no... no estamos en vivo... ok... mmm... no sé si... a ver... tampoco es que sea tan poderoso el Speupa pero... me aguantará un golpe... le llevo... el triple de niveles... mmm... a ver... le voy a hacer paralizador... gente... a ver... esta es otra cosa que también... oh... evito el ataque... ¿será que sí puedo paralizarlo? porque a ver... tengo entendido... paralizador es de tipo planta... debería afectarle a Pikachu... no afecta a Pikachu... ok... 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 entonces este... este todavía no funciona... es que hay situaciones... hay situaciones en donde... mucha gente supone que no va a pasar porque... eh... por ejemplo... el paralizador... no puedes paralizar a un tipo eléctrico... pero ya ha pasado... ya ha pasado... este... creo que con lengüetazo o pisotón... este... puedes paralizar a alguien... eh... incluyendo aunque sea de tipo eléctrico... pero... no recordaba si también afecta al tipo planta... pero no pasa nada... no pasa nada... lo bueno es que me aguantó un golpe... y... vamos a ver si se atrapa... es una evolución... así que hay que tener cuidado... porque a lo mejor no se atrapa de... de la primera... una... dos... tres... que bien hombre... que bien... cosita hermosa... bueno... ya tenemos... todo lo que se podía atrapar en esta zona... atrapé mi Caterpie... atrapé a Weedle... eh... atrapé a... Pansir... Pamsage... y Pampur... ah... pues el... el... el Fletching que... pues ya lo habíamos visto en... en anteriores... lo que si no... no regresé a las primeras rutas... para atrapar a un Pidgey... eso si no... no lo he vuelto a ver... tengo que regresar después... ah... pero bueno... así que tú has sido el primero en llegar hasta aquí... me hubieras alcanzado... pero te quedaste atrás... pero bueno... para... eh... por lo que parece... mi vecino es un entrenador... con un potencial asombroso... ok... la forma de moverse de los Pokémon es única... me gustaría inspirarme en ella... para enriquecerle la variedad de mis pasos de baile... no sé si los movimientos de un Pokémon te ayuden para eso... pero... pues adelante... nada más que yo no voy a ir a tus presentaciones... no quiero terminar madreado... benigno... siempre estás dándole vueltas a... a cómo se mueven los Pokémon... eres un poco pesadito... uuuu... que eres un pinche castroso... dijo... nunca les tocó un amigo así... que siempre... decían una... una opinión como que... tratando de calmar las cosas... pero no faltaba el castroso... uuuu... te dijo pendejo imbécil de mierda... es como... wey... va... va todo... de por sí la situación es delicada... y uno lo quiere tranquilizar... y tú poniéndole más fuego a la leña... wey... no bueno... ya estamos todos ahora... rumbo a Ciudad Novarte... ok... rumbo a Ciudad Novarte... interesante el nombre... senda despejada... ok... pues no se ve tan despejada... yo veo un vato ahí... y que hacemos ahora chicos... yo no tengo ninguna duda... voy a seguir buscando Pokémon... es lo que nos pidió el profesor... además a los Pokémon les gusta vivir sitios... en sitios muy... variopintos... ok... y tú vas a ir a invadirlos... excelente... jajaja... volvemos a la moral de blanco y negro... dicho de otro modo... quiero tener la oportunidad de encontrar... con Pokémon diferentes a los que... hemos visto en el bosque... y seguro que... el... y seguro que al ser Pokémon distintos... también pueden aprender... movimientos dispares... y... pasos de baile... super originales... y tú que vas a hacer Serena... yo tengo claro que voy a hacer... verme las cards con el líder de gimnasio de Ciudad Novarte... combatir con los entrenadores hay que... que hay... en los gimnasios... es la mejor forma de sacar... a relucir mi... auténtico potencial como entrenadora... hay que... hay que ver cuánto sabes... mis padres me han preparado desde muy pequeña... para lo... eh... para que... de lo mejor de mí... por lo mismo siento que debo... con... compartir... eh... con esto... eh... esto con vosotros... os será muy útil en vuestro viaje... la guía máxima... no... la neta no... no sirve... o sea... es una... es un tutorial... eh... en tutorial... pero pues la neta... pues el tutorial ya te lo acaban de dar wey... wow... muchas gracias... pues voy a decidirme a pesar el tiempo con Chespín... para conocerlo mejor... no sé qué rayos fue eso... pero bueno... mi topo de nuestro... ¿qué tienes pensado? ¿qué tienes en mente? eh... esta... ok... lástima que también no puedo... este... pescar ni surfear... pero bueno... ¿tú qué dices wey? si disminuyen los puntos de salud de tu Pokémon... coinciden... eh... conocidos como PS... lo mejor es pasarse... cuanto antes a un centro Pokémon... creo que tú también deberías ir... para dar lustro... jajaja... ok... los Pokémon utilizas... eh... utilizan puntos de poder o PP... como fuente de energía... para usar sus movimientos... por lo que si un movimiento se queda sin PP... el Pokémon no podrá utilizarlo... así que... si ves que tu Pokémon está quedándose sin PP... asegúrate de ir a un centro Pokémon... ok... básicamente si se te están acabando el Poké... pues... llévalo al centro Pokémon... y ya está... a ver... la pelea... mmm... venga sí... vamos a ver... vamos a pelear... mi mamá siempre dice... primero hay que decir hola... y luego se combate... pues eso... hola... me dan ganas de darle un zap a este niño wey... ok... el preescolar a la bestia... ok... no perdón... el preescolar Mark te desafía... un Caterpie... un Caterpie... ok... 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 elegiste un muy buen Pokémon... niño... no... no sabes la joya que tienes... así que... cuídalo muy bien... a nivel 2... bueno... bueno... es bien sabido que los niños no saben muchas cosas... verdad... ok... no... disparo de mora... en serio... vas a hacer esto más lento de lo que ya es... uy... bueno... no... no iba a ser tan lento... porque mi Poké ya... ya te lo podía madrear en dos turnos... verdad... en serio... mal... me quitaste un PS... loco wey... necesitas entrenar mejor esa cosa... y... entrénalo bien... es un Caterpie... puedes tener un dios en tu equipo... si lo haces bien... Azurril... un muy buen Poké... pero... me voy a quedar... porque quiero seguir... este... subiendo de nivel a... Speupa... ahí estamos... seguimos con la misma táctica... placaje... uff... pensé que le iba a quitar más... látigo... a ver... no debería tener tanto poder... como para... darme un buen madrazo... eso estoy seguro... Azurril... no es que tenga tanto ataque... eh... pistola 1... ¿por qué me bajas la defensa... si vas a atacarme por el especial... amigo... jajaja... salpica... ¿qué rayos está haciendo este men? jajaja... no mijo... con razones de preescolar... y no tienes ni idea de la vida... no... y espérate cuando conozcas ansiedad... pinche frase... como me tiene hasta la madre... wey... perdónenme gente... pero... en verdad... como me tiene hasta la madre... esa frase de... de intensamente... no he podido... o sea... salí disfrutando la película... pero después de eso... ya no he podido disfrutarla... porque salen con su tarugada... uy... espérate a que te salgan las deudas... y espérate a que... a que te cobre tu mamá... y espérate a que... wey... no todo el mundo tiene los mismos pedos... wey... no todo el mundo va a tener los mismos pedos... así que... hay que bajarle tantito... ¿sale? incluso ya salían unos bien pasados de lanza... no oye... espérate a que te hagan el examen de diseño... quien vergas dijo que... que Riley iba a ser diseñadora... wey... venga... un pincho saca... este por lo menos ya está más entrenado... ya está a nivel 5... algo va a hacer... bueno... o tal vez no... encanto... en serio... me va a bajar un chingo el ataque... por dos niveles creo que es... ¿verdad? ha disminuido mucho... cuando dice que ha disminuido mucho... es que me baja la... la estadística en dos niveles... ay... menos mal lo maté... perfecto... ok... nice... nice... perfecto... 43 puntos... no subo de nivel... pero no pasa nada... ok... ya son todos los de aquí... ya son... uy... si tuviera corte... uy... no pasa nada... quiere que... no, no, no alcance... no sé por qué no leí... me fui a lo... a lo rápido... el estudiante... Sarita... te desafía... un Bidoof... a ver... quiero que me expliquen algo gente... quiero que me expliquen algo... yo... a ver... llegué tarde... algo tarde... a la comunidad de Pokémon... y no entiendo el mame de Bidoof... a ver... sé que es un Poké... que... que aprende... si no es que todos... aprende todas las MO... pero por qué no tienen tan endiosado... o sea... que pueda aprender todas las MO... no significa que sea un buen Poké... porque la neta... es... lamentable... pinche madre... se me metió algo en el ojo... que pueda aprender todas las MO... no lo hace un dios... o sea... Arceus puede aprender... creo que recordar... creo que... no puedo hablar... creo que puede aprender cualquier ataque... y tampoco lo tienen acá... súper endiosado... y eso que es el verdadero dios... oye... adiós al Bidoof... vaya... venga sumado... vaya a aprenderse una MO... carajo... hombre... con lo que he aprendido en clase... no basta para ganar... pues no... digo... una cosa es que sepas lo que hay que hacer... pero una cosa es que lo hagas... mija... así que... póngase a practicar... porque la neta... la estudiada... es una cosa... pero la... la práctica es otra... super poción... objeto que tal vez no utiliza hasta mucho después... la neta no sé ustedes... pero a mí me causa mucha lástima eso de... de usar objetos... que... que de verdad son buenísimos... en el principio de la aventura... porque es como de que... wey... ahorita no... tengo... si uso esto... voy a desperdiciar un chingo... o sea... estas pociones... creo que... la super poción creo que te cura... que te cura... eh... 60 PS... o 70 PS... ah... pero... o sea... ninguno de mis pokés llega ni siquiera... a 30 o a 45... vean... 28... 28 PS... entonces es como de... wey... se van a desperdiciar un chingo... prefiero guardar el objeto... ahí está... ya lo podemos capturar... no lo mates... no lo mates... perfecto... claro que sí... tiene buena defensa... acuérdense gente... tiene buena defensa... último objeto utilizado... atrapamos este video... única y exclusivamente... para la Pokédex... es que no me acuerdo... honestamente no me acuerdo... pero sé que hay juegos de Pokémon... en donde te dicen que... si tienes cierta cantidad de Pokémon... registrados en la Pokédex... te dan ciertos objetos... así que... no recuerdo si en este también lo hacían... este... tengo rato que no juego este... esta generación... así que... por si sí o por si no... ahí tenemos a los Pokés... oye... robe constantemente los troncos... y las rocas... para llamar... para limarse los dientes... anida cerca del agua... ok... quieres poner un mote... la neta es que no... todavía no... así que... ahí está... que otro Poké puede salir en esta... en esta ruta... por cierto... voy a hacer un poquito... más largo los vídeos... porque quiero que se llene de contenido... otro Pikachu... ya sabía que aquí salía Pikachu... es verdad... que aquí salía Pikachu... es verdad... esta era mi segunda opción... para conseguirme al Pikachu... pero bueno... uy... espérate... no he curado... gruñido... me baja el ataque... no pasa nada... creo que podemos hacer algo igual de... ya tengo un Pikachu... jajaja... jajaja... oh no... rayos... no quería que pasara eso... oh no... huir... huir... no has podido escapar... Pikachu... déjame ir... ni modo... voy a sacar a Fenikin... Pikachu... maldito... déjame... irá... déjame huir... te quiero dejar vivir... eso... gracias... joder... quería curar... no... no... bueno... o sea... no curar... sino... quería... quería que siguiera ganando experiencia... wey... aaaah... y ahorita no lo... no tengo ningún revivir... ni nada... verdad... jajajaja... Shanna... por favor... cúrame... era... cura todo lo que te... puta madre... tengo que hacer pelea aquí... no... hay otro Pokerrot... a ver... wey... loco... no... miren el Pichin... jajajaja... 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 y justo decía en el inicio del video que... que no regresé a la rota para este wey... y fue como... ¿en serio me quieren? o sea... sí... pero para registrarte... no para llevarte en el equipo... ooooh... ok... a ver... bolsa... bueno... no... 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 voy a hacerle un arañoso más... y así lo dejamos... justito... justito... perfecto... la caja no me va a hacer casi nada... tres pesos... no pasa nada... loco... no pasa nada... es un coscorrón... hombre... es un coscorrón... no le pasa nada... el Fenne... el Fennekin aguanta muchísimo... ahí está... atrapamos al Pidgey en uno... atrapamos al Pidgey en dos... atrapamos al Pidgey en tres... y atrapamos al Pidgey... estando en cuatro... ah... claro que sí... jajajaja... ahí está... Pidgey atrapado... ok... Pidgey ya lo conocemos todos... así que no hace falta escuchar el registro... ¿verdad? ve... 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 ¿lo quieren escuchar? bueno... vamos a escuchar el registro entonces... porque la gente lo quiere... es manso... y prefiere evitar los problemas... sin embargo... si le molestan... atacar... forzosamente... ok... pues... no... no le queremos poner un nombre... pero pues... ahí está... ah... lamentable experiencia... que se va a desperdiciar... bueno... no se va a desperdiciar... lo va a tener Fennekin... pero es que... Fennekin ya está... ya está teniendo mucho nivel... wey... o sea... no quiero llevarlo tan... con tanto nivel al... al gimnasio pues... pero... no pasa nada... ok... panseis... ahí está... ok... un asco... yo creo que es más que suficiente... espérate... este wey... si es el de los tres monos... porque si tiene a Pampur... 40 experiencia... saca un panseis... creo que si es el de los tres monos... wey... creo que este man es el de los tres monos... no me... a ver... no me acuerdo si tiene... bastante nivel... y si tiene un ataque de tipo... agua... mmm... no debería tener problemas... a ver... pensándolo bien... no debería tener problemas... vamos a atacar... perfecto... no sé si fue... no parece ser un crítico... pero perfecto... ahí... estamos 40 experiencia... y... si es Pampur... ok... voy a contar con que no tiene ataque tipo agua... y que no va a ser tedioso... derrotarlo... está a nivel tres... o sea... no debería ser tanto pedo... no creo que tenga también un ataque tipo agua... de hecho no sé si lo tenga... muy al... al inicio de sus niveles... no debería... la mayoría de los pokés no lo... no lo tienen... entonces... vamos... salió un crítico... me... pero... ¡que menos! ¡ah slaughter! siil... claro que sí... ese es mi Fennecin... loco... el Fennecín... que te... clava... ahí... el... el poder mágico... padrísimo... oye... no sé que quise decir con eso... pero bueno... no se aquí... quiero curar... quiero curar... quiero... quiero a mis... paupés... a mis paupas... ¡no sé cómo su名ce! sistema, mabulla... se me fue el nombre... ¡BENIGNO! ¿Qué pasa? Anda para el lustro Esta, efectivamente ¿También quieres curar tus Pokémon? El centro Pokémon es alucinante ¿Quieres que tu equipo Pokémon se recupere? ¿Por qué me preguntas lo mismo dos veces, güey? Claro que quiero, güey Por eso vine aquí Pues solo tienes que hablar con esa chica en el mostrador Se encarga de hacer un... Se encarga de hacer un abrir y cerrar de ojos También puedes dejar a los Pokés que atrapaste en el PC A ver, ya esto ya lo sabemos todos, güey O sea Sí, 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 sí Y a lo del fondo, pues podemos hacer una... Esos tipos del fondo es una tienda, gente Para los que no sepan, ¿va? Así de sencillo ¿Cómo que una tienda? Pues ahí puedes comprar cosas como las Pokébolas que compramos al inicio del video De la serie, perdón Y las pociones Vamos a mover, pues Ok, a ver No voy... Ya no voy a querer a este güey A este güey A este güey Y a este güey De hecho Por simple orden Para tenerlos a los tres juntitos aquí Perfecto Ok, pues sí Como pueden ver Ya tengo aquí a los Pokés de... Del bosque De hecho Creo que en la hierba alta de atrás Sale... Azurril ¿Me pongo a buscar una Azurril? ¿O mejor avanzo? No ¿Saben qué? Voy a avanzar Porque quiero capturar al siguiente miembro de mi equipo Oye, ahí pelea Bueno Venga, 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 venga Sí, quiero hacer esto de una vez Porque ya llevo mucho tiempo de video Y tampoco quiero hacerlo súper largo Y que sean únicamente capturas Oye Psyduck Buen Poké, oye Me gusta mucho Golduck Pero no es El mejor Pokémon De tipo Agua Hay mejores Pokémones Hay mejores Espérate ¿Por qué está Fenequil? No curé, güey Que soy agüeonao No curé, güey Que soy agüeonao No curé, güey Que soy imbécilo, güey Que soy agüeonao, loco Que soy agüeonao Podía jurar que había curado Podía jurar que había curado, güey Podía No puede ser Les juro que no me fijé Les juro que no me Menos mal no es un Nuzloc, güey Menos mal no es un Loque, güey Puta madre Pato ¿En serio, güey? Tan distraído ando, güey Mira, menos mal no me hizo Un ataque tipo agua, güey Menos mal no me hizo Un ataque tipo agua Y no me hizo este Aullido, ok No, eso no Menos mal no me No me quitó dinero ni nada Ok ¡Oh, Litleo! Es un buen Poké de tipo Fuego Es especialito Es especialito La neta Tiene dos versiones Dependiendo de su género Pero creo recordar Que los Que los Que las hembras Perdón Son mejores que los machos Creo recordar Déjenme lo checo Ahorito en un momento Ok, al parecer Estaba equivocado Si tienen las mismas Características Es un Pokémon Que es muy veloz Y aparte es muy Muy buen atacante especial No es la gran cosa Pero si es muy buen Atacante especial Lo llevaría Pero ya tengo a mi Fennekin Entonces Simplemente lo voy a atrapar Por la Pokédex Y ya está Malistioso Ok, no pasa nada Y... Ah, espérate No, no Este no es salvaje Es verdad Perdón Me distraje Amigo Adiosito Perfecto Ok Pues bueno Este es Litleo Otro de los Pokés Que voy a atrapar Pero no va a estar en el equipo Ok, a ver Se supone que en esta hierba Hay un Poké que quiero Aunque puedo estar equivocado ¿Otro Bunnelby? No, ya tengo a Bunnelby Bueno Voy a seguir buscando Pokés Hasta que veamos uno nuevo ¿Les parece? Ok, bueno Aquí tenemos a Litleo Voy a aprovechar para atraparlo Pero no va a estar en el equipo Ya les digo Es de esos Pokés Que nada más Voy a atraparlo Única y sencillamente Por la Pokédex Nada más Ahí está Vamos Atrápate Uno Atrápate Dos Atrápate Tres Es que sencillo A ver Que soy imbécil Y estoy haciendo todavía Este proceso Sin haber ido a curar Por favor Tony Ve a curar Uuuuh Farfetch Hola amigo No quiero hacerte nada Oye Que loco que salga aquí Farfetch Voy a atraparte Pero No en mal plan No en mal plan Para quienes no reconozcan A este Farfetch O porque le tengo Un poquito de miedo Vayan a ver Este video que les dejo Por acá Maldito No se atrapa Güey ¿Cómo se hace el rogar Este cabrón Güey? ¿Qué ratio de captura Tiene el Farfetch? ¡Aleluya! Joder Me mató Al 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 Spaw A ese Güey Pues bueno Llevo un rato Buscando Y nomás No está saliendo Dependerá De la hora Si depende De eso Pues tendría Que Tendría que Modificar la hora Para que se vuelva De noche Pero Está raro Yo recuerdo Que si salía Este poke de día También Ok Ahí está De noche Aparece el pokemon Que quiero Estando de noche No era el que buscaba Pero por lo menos Ya está saliendo Algo distinto Y el pato Queda atrapado Claro que sí Perfecto Y spewpa Sube Al 10 Perfecto Esto era lo que quería Que no se quedara atrás El spewpa Ok Por lo menos ya vimos Que pokés distintos Si salen Así que por En teoría Me debería salir El poke Que yo estoy buscando Siendo de noche Tal vez No quería No quería pinche El lit Leo Pues bueno Llevo buscando Un buen rato Y de plano No está saliendo Entonces no es Que dependa De que si es De día o de noche Simplemente tiene Un ratio De aparición Muy bajo Así que Lamentablemente Tendré que hacer Esto fuera de cámara En serio Yo quería hacerlo En el video Pues para que saliera Y que se vea bonito Pues la presentación Y todo Y cerrar con él Pero pues Siendo que no se va A aparecer O por lo menos No tiene indicios De aparecer Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar El video del día de hoy Gente Lamento que haya sido así Yo me voy a quedar Un ratito más Buscando este poke Porque De que tiene que salir Tiene que salir Y lo quiero Y lo quiero atrapar Entonces Pues eso gente Me voy a quedar En esta ruta Un momento Ustedes no estarán Viendo ya nada Pero pues Para el próximo episodio Espero ya haber encontrado Este poke Y si es así Pues voy a mostrar Obviamente Todo el procedimiento De su captura Y bla 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 Y otros Así que gente Espero que les haya gustado Este tercer episodio De Pokémon Y Espero que lo hayan disfrutado Si hayan reído Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que si hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Siempre les dejo Mis redes sociales Por si quieren ver Las tarugas Que voy poniendo Y de repente De mi vida O si quieren estar Atentos De que Cuando subo un video Cuando me aparece Un pinche Farfetch'd Y también les dejo Un video misterioso Yo sé que lo quieres ver Yo sé que lo quieres ver Claro que lo quieres ver Y no me han dejado huir Cuidado No Espeupa Sal de ahí Crítico No Espeupa No No Te matan Espeupa Ok Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí Perfecto Muchas gracias por ver Y nos vemos Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós